Como les mencioné antes, vamos a ver nuestros casos difíciles. ¿Recuerdan esta paciente? Miren, este es el resultado al día de hoy. Tenemos una paciente embarazada con un embarazo gemelar. Ella está muy feliz al día de hoy, ya cursa nueve semanas de gestación y está muy contenta con su tratamiento. Pero una paciente con una infertilidad de larga data, con un factor masculino muy severo, un factor ovárico, endometriosis y realizó un tratamiento de fertilización in vitro con diagnóstico genético preimplantacional y un protocolo para pacientes con baja reserva, con baja respuesta, así como también para pacientes con difícil capacidad de implantación. Y esto es nuestro resultado. La paciente está embarazada. Este también es en su brazo. De un bebé, del primero. Y este. Ahí está el latido del otro bebé. Así que si tienes problemas de infertilidad y no puedes solucionarlos, visítanos, podemos ayudarte.